Hola a todos chicos y chicas, que tal vamos, estamos aquí en BCN otra vez y en el capítulo anterior, fuera de cámara lo que hice fue volver a la mazmorra y me la pasé en dificultad legendaria, creo que se llama en este juego, para que me viesen el cofre épico y bueno, conseguí un par de cositas nuevas, el arma para este que me parece que ya lo había conseguido pero no se le había equipado, no me he dado ni cuenta. Esta creo que está exactamente igual y conseguí esta espadaca para este, también conseguí esta que era como la azul pero tenía también la probabilidad de quemar y tal, pero bueno, hemos conseguido también esta, los tengo al nivel 9 y ahora creo que tenemos que hacer, no me acuerdo, a ver, donde está el diario aquí, tenemos que reparar la estación parpadeo usando el núcleo de maná, cual dice que hay una en la cueva de vano. A este de la ciudad, vale, 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 ok, pero antes voy a ir aquí porque el de la arena nos dijo que teníamos que venir aquí y creo que era su mujer. ¿Entrenar? Vale, 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 vale La barra de ráfaga de batalla, anda coño, todo por darle a entrenar y se oye otra vez. Vale, cacerías, ¿esto qué es? Es que es un enemigo más fuerte, probad a ver este. Anda. En los juncales hay una cueva que no es fácil de encontrar, caliente como los fuegos demoníacos. Es difícil pasar más de unos minutos en ella. En su interior había un poderoso elemental de fuego atrapado, pero sus ataduras se debilitan. Si lo invocas primero, podrás llegar hasta él antes de que se prepare. Así nos ahorramos muchos problemas. ¡Qué guay! Recompensas ceniza del señor del fuego, un trozo ardiente de los restos del señor del fuego razal. Emite un calor intenso y a veces entra en erupción para incinerar a los enemigos de su portador. Ceniza del señor, tiene un 10% de probabilidad al golpear de infligir 40 de daño mágico de perforación. Vale, que es para conseguir ese objeto. Y me van a dar 300 de oro y 10 chapas de los otros. Requiere nivel 10. Ah, vale. No está completo. Tengo que aceptarlo, ¿no? O necesito... Ah, vale. Creo que necesito ser nivel 10 para poder hacer esta misión. No es una recomendación. Es que obtienes nivel 10 o no te dejan hacerla. Vale. Vale, ahora que he hablado ya con esta, voy a ir un momento a la arena a ver si el marido me deja ya luchar. En la arena aún no me dejan entrar. Supongo que necesitaré el nivel 10 para eso. Ah, que a este le puedo vender los artefactos. Y me da un tipo de moneda que no tengo todavía. Y con ese tipo de moneda imagino que puedo comprarle a él otras cosas. Claro. Míralo. Requiere nivel 10, 19, 15. Armaduras. Para todas hace falta bastante nivel, así que de momento me las voy a guardar. Mira, cofres también. Y... Libro de estos. Ah, mira. Para pescar. Las esquinas alternativas. Vale. Ahora que ya tengo bastante nivel a estos enemigos, puedo atacarles si quiero. Si no, me los paso por el forro. Vale. Ese es el cañón por el que no puedo pasar. Por eso tenemos que ir por arriba. Claro, claro. Usamos la llave, sí. Y abrimos. Cueva de vano. Un claro en el bosque lleva directamente a la entrada de una cueva. Puede verse una luz verde inusual centellando sobre las piedras. Vamos para adentro. Vale. Este abelisco misterioso zumba con una energía mágica. Debe hacer falta algún poder asombroso para hacerlo funcionar correctamente. Imagino que igual el mago, si lo encontramos. Vale. Este está agarrado. Ahora está para bajar abajo. ¿Eso será un Mimic? Unos guantes y un collar. Estos guantes me dan bastante más daño, aunque voy a perder un poquito de vida y un poquito de vigor, sí. Pero me ha subido la defensa física y mágica. Así que más el daño creo que me interesa. Por 20 puntos de vida, sí. Un poquito más de daño, pero pierdo vida. Hombre. Gano 12 de ataque por 20 de vida, pero pierdo defensas. Venga, voy a ponérmelo un rato. A ver si veo que recibo demasiado me lo quito. Y había un anillo también, ¿no? ¿Era este? Qué raro que esté la cueva tan tranquila. Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco vale. Guau. Vale. Elemental de mana inferior. Vale, ok. Ah, por cierto, ahora os diré un par de cosas. Que indican esta sanación preventiva y tal y cual. No, 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 no. Ah, vale. 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 Ah, mira. Se puede subir la ráfaga ya al nivel 2. Ya se va re llenando. Guau. Qué hostia, chaval. Qué pedazo de hostia. Núcleo de mana vibrante. Igual eso es lo que necesito para que funcione el obelisco. Un elemental de mana. Es bastante raro. Hay algo en esta isla que está causando problemas. Olvidaos del herrero. Probaremos a meter el núcleo de mana en la estación Parpadeo por nuestra cuenta. Cuanto menos necesitemos a los vecinos, mejor. Una idea interesante. Estoy de acuerdo. La estación estaba en la esquina sureste de la ciudad, cerca del lago. Vamos. De aquí no podemos coger nada, ¿no? Vale, pues vamos para afuera. De otra manera voy a intentar ponerlo en el obelisco, a ver. Bueno, en el obelisco no se podía poner nada. Pone que es ahora aquí. Lo que os quería decir era esto. En ventajas, vais arriba. A ver si funciona el ratón, sí. Aquí hay 12 puntos que es que he utilizado. Veamos. Garrison tiene las habilidades de espadachín y las habilidades de vagabundo, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo 12 puntos disponibles que te puedes ir colocando. He gastado 2 en espadachín, en esto. En inicio fuerte. Empieza con un 10% más de poder de ataque. Y en coger aire. Al final del combate se sana un poco. Y esta no la tengo activada. Esta la he activado en vagabundo. Que es conservar energía. Puedes guardar hasta 10 de sobrecarga de una batalla a la siguiente. En Gully, en Vengadora, no le he puesto nada. Porque se lo he puesto todo en Guardián. Reduce el daño de los impactos críticos. Reduce el daño de los recibidos. Y aumenta la defensa física. Y en Calibretos no le he puesto nada. En Artillería. Porque como lo estoy usando de Gea, sobre todo. Veis. Aumenta las sanaciones. Sana un aliado. Sanación preventiva. Que es la habilidad esa. Y recupera. Al final del combate sana el grupo 15 de salud a cada uno. Cosa que si me hubiese dado cuenta antes. Pues habría estado de puta madre. Pero bueno. Esas eran las ventajas. Que estábamos consiguiendo. Y no sabía que las tenía que activar yo de esa manera. A ver. Esto que pone que ya funciona. Es funcionar la máquina extraña. Introducir el núcleo de maná vibrante. Vale. Y ahora ya puedo teletransportarme. Míralo. Que guay, ¿no? Y entonces puedo ir a los juncales. Sin embargo. Me llama la atención. Bajar al sur. A la puerta que estaba cerrada. No. Claro. Es que estaba cerrada. De hecho. Y no tengo la llave. Así que tengo que ir a los juncales. Sí o sí. Aquí estamos. Ah, vale. No me deja pasar. Tengo que entrar aquí en el campamento este. Hala, que chula, tío. Bien. Qué guay. Mira, me ha dado un libro. Enseñé a los principios básicos del encantamiento. Incluye una receta sencilla, aunque útil, para encantar armas y armaduras. Vale. Para poner más defensa en un pecho o para ponerle fuego al arma, ¿no? ¿Dónde están los encantamientos? Tienen que estar artesanía, diario, misterio, información. Tiene que estar en artesanía, ¿no? Ah, míralo, está aquí. El encantamiento del arma. De hecho, tengo todos los materiales que requiere. Lo que tengo una duda es, vamos a ver, las piezas corrientes, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Qué tal es? Piezas corrientes tengo 257. Vale. Entonces... Vale, vale. Las que tengo están aquí arriba. Yo pensaba que solo tenía 10. Vale, vale, vale. Mana condensado, claro, si lo gasto solo tengo uno. Y el pecho que gasta también... Joder, es que mana condensado solo tengo uno, tío. No quiero gastarlo. Aumenta toda la defensa en 12. Está guay, ¿eh? Renta, el pecho que lleva Gully, para ponérselo. Nivel requerido 3. Tengo ya nivel 9. Dentro de poco conseguiría un pecho mejor. Así que de momento no voy a gastarlo. En cambio, la espada de... También es de nivel 3. Épica, pero de nivel 3. Entonces, nada. Vamos a darnos un paseíro por aquí. Mira, ese tipo de monstruo no hemos luchado con él. ¿Por qué tal? ¡Hala, chaval! Está tremendamente guapo. Coño. ¿Puedo ya de entrada? Creo que voy a quitarme primero al moco del medio. Será más débil, correcto. Mira, todo va a la pinta. Sí. Porque ahora va a recibir el golpe. Ah, bueno. Tampoco ha recibido mucho daño. No. Ahí estamos. Esto es un elemental también, ¿no? Elemental de tierra, sí. Ah, que los turnos estos de sanación se mantienen. De un combate a otro. Dos cargas de sangrado. Esto nos ha dado a todos. Esto sana uno. Sana uno aliado. Y sana los siguientes tres turnos de todos. Vale, no. Voy a utilizar la ráfaga. Esta es la de nivel uno. No tengo todavía la de nivel dos. Bueno. Pero no sana todos. Me ha arreglado. Corta piedras. Bueno, me sube un poquito el ataque, pero no me renta. En comparación al resto de cosas. Aunque igual sí, ¿sabes? Porque la idea es enfocarlo totalmente en el ataque. Pero bueno, de momento sería así. Mira, maná condensado ligero. Era eso lo que me hacía falta, ¿no? Voy a coger esa flor. Vale, así con la zona limpia solo queda un picho. Campamento minero. La tienda está extrañamente silenciosa. Hay un trozo de papel clavado en la tienda que dice, me he ido a la mina. ¿Y esto de aquí qué es? Beber las aguas de este santuario. Bueno. Vale. Por cierto, estoy aquí. Sol romper la cerradura. Ah, ¿qué pasa? Que por el otro lado no podía romperla o algo. Entonces se ha abierto un atajo, por así decirlo. Aquí no hay nada. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Ruina del río de oro. No tengo la llave. Hay un mensaje brillante. Mina peligrosa, cerrado para su protección. Vale, ese es el minero que se ha ido para allá. Aquí no tengo la llave, así que nada. Vamos a ir por aquí. Allí hay otra especie de arena, ¿no? Voy a ver. Y un tesoro. Anillo de raile. Pino de diseño elegante. Este niño está imbuido con magia protectora. Este se me sube las defensas, aunque pierdo vida. Aunque realmente pierdo 20 puntos de salud que tengo de sobra ahora mismo para subir defensas. No sé yo. Creo que sí. Sí. A ver esto. Puta de los colmillos. Anda, coño. Es otra mazmorra. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. La haré después. Cuando acabemos con la mina esa o la cueva o lo que dicha sea. Aunque podría hacerla ahora, en verdad. Voy a hacerla ahora. Como llevamos ya 20-20 minutos, vamos a hacer lo que nos dé tiempo. Y arreando. No me deja hacerla en legendaria directamente, así que venga. Entrar en la mazmorra. Que tengo curiosidad. Eso que acabo de leer no lo sabía. Lo de las monedas de sombra por pescados. Tenemos aquí activado el teletransporte. Vamos a empezar por la parte de abajo. Sin pelo. Vamos a empezar por la parte de abajo. Ah, vale. Vamos, que tenemos que derrotar a los dos líderes esos, ¿no? No, nada. Es una araña sin más. Un poco le ha faltado, hostia que bocado. Un poco le ha faltado. ¿Cuántos pedernales tengo? Bueno, tengo bastantes. Lo que no sé es para qué sirve encender esto. ¿Cuántos pedernales tengo? Vale, esto es la salida de esta parte para ir hacia arriba. De acuerdo, entonces es el camino donde lleva. Vale, no lleva nada, pues entonces vamos por allí. ¿Cuántos pedernales tengo? ¿Cuántos pedernales tengo? ¿Cuántos pedernales tengo? Por ahí salimos. ¿Cuántos pedernales tengo? ¿Cuántos pedernales tengo? ¿Cuántos pedernales tengo? ¿Cuántos pedernales tengo? Joder, y le da el de abajo tío, le da el de arriba. ¿Cuántos pedernales tengo? 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 Vaya healing Y arreando Ah mira, este era uno de los líderes Pues voy a seguir por aquí abajo Bueno, así presiono toda la mazmorra Esta vez sí Anda Vale, esto es para hacer aquí Para poner aquí encantamientos Bueno, tengo más Más ligero y tal Tengo bastante materiales Así que creo que sí que puedo Usar este, por lo menos Venga va, voy a utilizarlo Aunque creo que ya tiene este encantamiento Porque mira, lo pone abajo Coño, lo he puesto mal Es que es verdad Es que me da la impresión de que si se lo pongo a este Míralo, voy a perder Es que es como si el mío tuviese ya un encantamiento más potente que el de este O eso me parece a mí En cambio si elijo este Así que se lo pone, ¿no? O no sé, o yo estoy flipando un poco No voy a poner nada de momento Igual que a este Si se lo pongo el encantamiento Pierdo el otro Que es el que me da el crítico Si le pongo el encantamiento de fuego Joder, como corre la araña, tío Bueno Vale, a ver el mapa Vale Esta zona ya la hemos acabado Como llevamos ya demasiado tiempo Lo que vamos a hacer es terminar aquí el capítulo En el siguiente ya Terminamos esta parte de arriba Y si nos da tiempo Seguiremos con Con el a la izquierda, ¿de acuerdo? Así que por ahora Vamos a ir dejándolo por aquí, gente Dadle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente Adiós